Otro tema, el plantel de Oriente Petolero arriba a Santa Cruz en la madrugada de mañana luego de un muy buen punto conseguido anoche en Colombia por la primera fase de la Copa Sudamericana. Sensaciones con que nos quedamos con poco porque me empataron a los últimos. Mauricio Soria cree que no haber sido por la merma física de sus jugadores, por los problemas que tuvieron para llegar a Colombia, hubieran sumado los tres puntos. Considero que podríamos haber hecho algo más si hubiéramos tenido un poquito de tranquilidad en el traslado que tuvimos aquí a Colombia y tal vez podríamos haber ganado normalmente el partido. A pesar de eso para Palmieri es un buen resultado y en Santa Cruz podrán conseguir la victoria que los instale en la fase 2 de la Sudamericana. El resultado, el punto que sacamos es muy valioso y más porque definimos el local con nuestra gente y eso es un apoyo muy grande para nosotros. Para ese objetivo Soria ya adelantó que el planteamiento ofensivo será distinto en el Tahuiche Aguilera. Defensivamente seguramente que vamos a plantear casi lo mismo, pero obviamente en la parte ofensiva vamos a tener mucha más llegada, más tranquilidad porque los jugadores van a estar, como tú decías, justamente mucho más descansados.